¿Qué ha habido un momento de celeridad en todos los procesos administrativos que dependían de la Junta desde que él asumió la responsabilidad? Esto es verdad y se lo he agradecido personalmente y lo he agradecido además en diferentes intervenciones ante los medios de comunicación. De manera que yo espero que de esta conversación, de esta reunión de trabajo salgan también proyectos a futuro. ¿Cuántas conmigo? ¿Has visto que has contado conmigo? Los compromisos económicos que habíamos adquirido en estaciones de autobuses, en transferencia de la travesía de la Constitución, ahí están. Y por tanto trabajaremos en las preocupaciones que tiene Segovia y que estén a nuestro alcance y repito, trabajaremos de la mano sin duda ninguna. Ni la alcaldesa renuncia ni la Junta renuncia a que abordamos en un futuro una nueva estación. Bueno, siempre se compara, ¿no? Ávila tiene una estación estupenda. Sí, bueno, pues efectivamente tiene una mejor estación que la que tiene Valladolid, que la que tiene León, que la que tiene Burgos, que la que tiene Salamanca. Es la mejor estación de Castilla y León y una de las mejores de España. Pues bueno, pues cada provincia tiene sus elementos destacables. Pues Ávila tiene el problema del AVE, que no le ha llegado y que tiene, aunque estamos mejorando las infraestructuras ferroviarias. Es decir, cada provincia va teniendo en su momento lo que vamos pudiendo conforme a nuestras capacidades económicas y a las necesidades. Hablaremos probablemente de más travesías que, bueno, pues tendremos que ir valorando cómo se van a poder hacer efectivas. Hay que tener en cuenta que esta travesía que ahora se va a hacer efectiva su entrega a la ciudad, pues conlleva un esfuerzo económico, tanto para el Ayuntamiento, que va a prever un arreglo, una cantidad importante, como para la Junta de Castilla y León, que, bueno, pues hemos comprometido 345.000 euros, que sabe que los tiene a disposición para cuando sean necesarios en la certificación de obras. ¡Gracias!